Muy buenos días chicos y bienvenidos solamente a los que nos han bajado de la rubineta Ya sabéis que en el último vídeo conseguimos atrapar starters, los he leveleado La vida es maravillosa y la verdad que estamos carrileando un poquito de loco Porque ahora tenemos 3 starters, 3 no starters, o sea todo es maravilloso En el equipo ahora mismo tenemos nuestro querido Shady Que tiene Gia Drenado, Potahiro, Pirotecnia, UV de Fuego Lo que pasa es que tiene Yubitma, lo cual es que de verdad me explota la cabeza Luego tenemos a Grip con UV de Fuego, Garra, Dragón, Niebla, Clara, Patadas, Saltual Tiene habilidad Lodo Líquido, luego habilidad mal Tenemos a Kraken, tiene una habilidad asquerosa, inicio lento, pero, pero, pero 9 niveles va a evolucionar, con que para el siguiente gimnasio si no me equivoco Va a poder ser un Chester y no tener esa habilidad, vale Tiene Paranormal, Pulso Dragón, Espabila, UV de Fuego Uy, 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 uy Luego tenemos a Azúcar, nivel 18, que va a evolucionar a nivel 22, vale Ahora mismo tiene electricidad estática, pero eso da igual Tiene Nío Electro, Ladrón, UV de Fuego, Poder Pasado Tenemos a Aurora, con Gula Tiene Cuchillado, Demolición, UV de Fuego, Electrocañón Y por último tenemos a León, con UV de Fuego, Guerra Humbría, Triple Patada y Rayo Confuso Tiene la habilidad Humedad, que evita que puedan autodestruir sus Pokémon Lo cual no me disgusta Y vamos a avanzar El siguiente líder, en teoría estaría al nivel 27, pero como esto está subido de dificultad un 10% Está al nivel 30, vale Entonces estos pueden subir hasta el 30 y los otros pueden hasta el 25 Entonces bueno, ¿a quién quiero poner de primeras? Venga, Aurora Vamos a hacerlo como un poquito así Para que me dé más placer visual, vale Yo lo que voy a hacer, sí, porque me da placer visual Le he puesto el reparte de experiencia a Asuka La iba a levelear fuera de cámara Pero digo no, mejor no Porque así conforme avancemos Asuka se va a llevar experiencia de los que estén combatiendo Y así esos no extra levelean, ¿entendéis? Ese es el plan ¿Qué pasa? También he estado investigando Y os voy a enseñar lo que he estado investigando Porque es información bastante importante Y es que aquí Lo que viene a ser, por cierto, sí Son las 7 de la tarde Lo veréis en el relojito Son las 7 de la tarde Y este es el líder que se sube hoy O sea que... Todo bien Aquí, vale Por este lado Hay una ruta La ruta 16 Aquí puedo atrapar Pokémon ¿Qué pasa? No lo voy a hacer No lo voy a hacer De momento De momento Por cierto, más que nada porque no quiero extender Sale belear, ¿vale? Quiero mirar Mapa Mapa Esta es la ruta 16 Puente progreso 15 Pues qué perdidos Ajá No, porque digo A lo mejor me renta Porque si hay una ruta 16 Puedes otro camino A lo mejor me renta Espera a ver Y que haya un poco de más nivel y tal Pero es que en verdad no tiene nada que decir O sea que ahora después Cuando terminemos el gimnasio O estemos a punto del gimnasio Y sepamos que no vamos a saleblear Vamos a ir para allá Sé que ahora tenemos que venir aquí A la zona esta Y no sé si voy a pelear contra N No la había La verdad que no me acuerdo Estamos buscando en Equipoplasma, ¿verdad? Si no me equivoco Parece que han oído Al parque de atracciones Ven conmigo Ese tío es como parte Pero no Del Equipoplasma Entonces no entiendo mucho Que nos esté ayudando Pero ok Pero ok No sabes Vamos a montarnos en la noria Para ver si los vemos Las norias me fascinan Su movimiento circular Si es dinámico Es un compendio de la décima Vale Y lo sube ahí Por favor No me hagas perder en lo que vale Te lo estoy pidiendo Venga Antes de nada Debes saber que soy el líder Del Equipoplasma Que si me lo dice Sabéis Cuando no puedo huir En mitad de una noria En la noche No sé Keches me pidió Luchar junto a él Para salvar a los Pokémon ¿Tienes la más mínima idea Del número de Pokémon Que habitan en este mundo? Me quiero huir ¿Nos vamos a pelear o qué? Oh señor N ¿Se encuentra sal y sal con su señor? Muy bien Y todos los que hemos reclutado Para salvar a los Pokémon También los darán Yo los protegería a todos Ahora vosotros dispersados Alejados de este lugar Mientras estoy luchando Y bien Rubí ¿Has comprendido mi planteamiento? A ver Comprenderlo lo comprendo No lo comparto Pero lo comprendo Creo que la verdad Se hay en tus palabras En el futuro en el que Nos vi a los dos No fui capaz de derrotarte No obstante Para que el equipo Plasma Pueda huir Seré tu rival aquí y ahora Perfecto Nos pegamos No pasa nada No pasa nada Aire Nos vamos a pegar Espero Que mi equipo Pueda dar la talla ahora Sinceramente Venga Joltik Vale Primer Pokémon Bien Ok Primer Pokémon Bien Nivel 24 Están ya a niveles altitos Vale A ver ¿Qué hago aquí? Una V de fuego Y me quedo así De tranquila ¿Verdad? Que levita Metronomo Vale Con la veneno Aguántame bien Vale Una V de fuego De una Es que esto no lo voy a aguantar Vamos Vale Joltik fuera Le quedan Tres Pokémon Yo ahora tengo que cambiar Pero bueno Es lo que a mí No sé qué Si va a nivel Diecinueve Recordad que al inicio Se evoluciona Ostras Un Rey de Ice León con V de fuego Sí León con V de fuego A lo mejor Me ha sido mejor Hasta el Charmillon Porque también Tiene V de fuego Y tengo también Triple patada Anticipo Protege al equipo rival No sé si me renta Cero V de fuego ¿Cuánto le quita? Dios de un golpe Madre mía Madre mía Lo bueno de aquí ¿Qué es? Que literalmente Se va a llevar Experiencia también Al otro Se va a llevar Experiencia también El Finborg Azuka 111 O sea sube al nivel 20 Quiere aprender Importunio Importunio ¿Qué hace Importunio? Ataque que causa Un gran daño A los objetivos Que sufren problemas De estado Es que creo que De lo que tengo Importunio es lo peor Entonces vamos a mantener Ponchcrow Vamos a cambiar ¿Quién tiene aquí algo Para el Ponchcrow? Aurora tiene electrocañón Esto falla mucho Tiene 50% de precisión Pero yo entiendo que O sea Yo quiero entender Que como mucho Falló uno ¿No? La probabilidad es Uno entre dos Entonces Yo creo que Dos golpes Aguanta la Aurora Danza aleteo ¿Se sube velocidad Y ataque o qué? Ataque especial Especial Y se lo sube Y la defensa especial Vale Y la velocidad Uf Danza aleteo ¿No? Hidrocañón Perdón Hidrocañón no Uy Uy la que salía No Aurora necesito Urgentemente Que aciértese Vale Mátalo Ostras Vale Lo paralizamos Que es bueno Le bajamos la velocidad Equipo Porque parece feliz Sí La verdad que sí Voy a hacer un cuchillada Y cuando le quede menos vida Le hago una OV de fuego ¿Vale? Voy a hacer una cuchillada Oye Se ha subido la defensa especial Pero no defensa física ¿Eh? Danza aleteo Vale Uf Ahora tiene Un ataque especial De locos ¿Eh? Necesito ser más rápido Y acertar Con la OV de fuego Vale Bien No la falla Llega a hacerme algún ataque Por lo especial Y me hunde Os lo digo Vale Vale Bien Huntscrow fuera Le queda una unidad de Pokémon Le queda una unidad de Pokémon Las dos suben al nivel 21 Nidorina ¿Vale? Me renta Nidorina Eh Venga Vamos a sacar a Kraken Y tiene paranormal Y también otro Nos ha sacado un poquito Jeje Cuando seas un Charizard Vas a acarrilar el log de Kraken Yo lo sé Yo lo sé Mi querido Krakencito Venga Vamos a hacer paranormal Y de hecho Mientras hago el paranormal Residuos Eso tiene estado a favor ¿Eh? Ay, 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 ay A ver Habilidad Inicio Lento Pokémon Voy a leer ¿Qué dice? Reduce a la mitad Del ataque Y la velocidad Durante los cinco primeros turnos Es que eso es una mierda Pero claro Dice ataque No ataque especial Entonces claro El paranormal Me ha hecho residuos Entonces Aurora No la puedo sacar Verdad Shady sí que la puedo sacar Pero vamos a sacar a Leon Creo yo Venga Porque la verdad Que me ha metido una de residuos Que es que no veas Lo que me ha hecho Residuos Aguántalo bien Por favor Hazme el favor Vale Lo aguanta bien Entonces lo otro fue crítico Aquí vamos a hacer ¿Qué hago? Guerra Humbría Son Guerra Humbría Residuos Aguántalo bien Por favor Y se envenena Y se envenena Derrumbre a matarlo Vale bien Muchas gracias El resultado es conforme había calculado Pero tú ¿Quién eres? Eres fuerte, sin embargo me aguardo un futuro que he de cambiar Lo conseguiré, cueste lo que cueste No te acerques tanto, por favor, aléjate Superaré el mismo campeón Pokémon, seré único y no conoceré la derrota Es por ello que nadie será capaz de impedirme liberar a todos los Pokémon de yugo impuesto por los entrenadores Parece que tú quieres estar siempre con los Pokémon Pues si lo deseas, reúne todas las medallas de gimnasio y dirígete a la Liga Pokémon Aquí nos veremos las caras y podrás apostarme si eres capaz de derrotar Si tus sentimientos no son lo suficientemente fuertes, no serás capaz de detenerme Aquí voy a ver, a pelear Ah, eso de ahí es el gimnasio Yo en mi cabeza estoy diciendo, ¿dónde está el gimnasio? Está ahí Está ahí Vale, pues vamos a curar y vamos para allá de una De una Venga, enfermera Joel, por favor, curame a los Pokémon Lo cual te agradecería yo mucho A ver, la misión ahora La misión ahora es conseguir avanzar lo máximo posible Sin extravilear, enfrentarnos a la líder, ganar y todo perfecto, ¿vale? Esa es la misión Del dicho a mucho, la verdad que hay bastante Pero lo vamos a intentar Venga, vamos para allá Aquí supongo que habrá algún que otro súbdito Yo calculo unos tres, es la media Tú por favor, mi rey, mi vida, me vas a dar una curación, ¿verdad? Agua fresca, perfecto Yo no sé qué haríamos sin este hombre, sinceramente Primero tendrás que montar la montaña rusa A continuación deberás llegar a las plataformas Estos serán tus puntos de apoyo Allí tendrás que pisar los interruptores y cambiar la ruta En ocasiones tendrás que rotar al entrenador que va en el baúm Para poder montarte a él Y así hasta llegar a la líder De gimnasio, por cierto, te comento que es todo el tipo eléctrico Bien, vale Venga, venga, venga Vamos, vamos Aquí Venga Pues vamos para allá Vale, perfecto Ahora pues tengo que luchar contra esta muchacha Y pisar ese interruptor Para cambiar un poquito el orden de las cosas Creo que empezar con la Aurora ni tan mal, ¿verdad? Vamos para allá Por tu estilo diría que eres de Pueblo Arcilla Estaba justo pensando yo en una cosa Y es que a lo mejor para contrarrestar la habilidad inicial lenta de Charmillo Le puedo dar la garra rápida que la tenemos Y los primeros turnos a hacer cosas especiales Como puede ser el paranormal Eso sería como un counter un poquito de la habilidad de mierda que nos ha tocado, ¿verdad? Ojo, cuidado, ¿eh? Analizando Analizando datos, ¿eh? Vale Freelish Agua fantasma Cuchilla no la afecta Hue de fuego purificada Demolición no la afecta Eres el daño Hija, no lo falles No realices la fallación Venga Yo Has fallado dos seguidas Ya puedes acertar dos seguidas Aviso, ¿eh? Venga Esta te toca acertarla Dios mío Dios mío Tres seguidas Sabéis que la probabilidad de fallar tres seguidas es la misma que de acertar tres seguidas, ¿verdad? Bueno, pues Ahora, Aurora Es que te voy a pedir, de verdad, que me hagas tres seguidas, ¿eh? Vamos Vamos Esta me la vas a acertar Vale, bien Gracias, Aurora Gracias, Aurora Vale, ahora Ay, no, hombre, no Un rey guaza Un hombre, no Tengo aquí pulso dragón, ¿eh? Y es especial Creo que el truco va a ser primero sacar al león Y confundirlo Y ya a partir de ahí vamos viendo Esto es una putada bien grande Un rey guaza Es un problema, ¿eh? Es un problema grande Un rey guaza, tío Y encima el nivel de 26 Esfera oral Esfera oral Qué bolucha ¿Cuánto me quitas? Dios Rayo confuso Dios mío Esto no Esto no está bien, ¿eh? Esto no se encuentra Esto no es bien Esto no es bien Tú ¿Cuántas defensas tienes? 39 Y Kraken también O sea que le va a quitar Básicamente lo mismo Pero es que león tiene más PS Más PS que Kraken, ¿eh? Bueno, defensa especial Este 36 Este 40 No, todo mal, ¿eh? Todo mal Absolutamente todo mal No puedo cambiar a Shady Porque no hay 5 niveles de diferencia Y solo 4 Todo mal, ¿eh? Todo mal Vamos a calmar Tengo dos curaciones Voy a curarme con el agua fresca Y vamos a rezar Porque este Ray Cueza Falla Nos entendemos, ¿verdad? A lo mejor debería haber intentado cambiar al otro, ¿eh? ¿Te vas a herir a ti mismo? No Vale Vale Ahora porque me has quitado menos Porque antes me quitaste más Ahora porque me has quitado menos Porque ahora mismo solo me has quitado 40 En teoría me quedaría con 2 PS Pero como esto ya ha sido mínimo damage Y luego me hagas max damage Me voy a quedar cara de payaso Vamos a sacar el carácter ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío No, Jesucristo Por favor Por favor Por favor Hiérete Hiérete Si quieres Aguántalo Libertad Aguántalo Aguántalo Ay, un beso Dios mío Dios mío Dios mío Eh Eh Sabéis que Los únicos starters Que tenemos son estos, ¿verdad? Si se nos mueren estos 3 Hemos perdido el bloque Y no podemos cambiar a estos Porque no hay 5 niveles de diferencia ¿Vale? Eh Hay que sacrificar a algún Pokémon ¿Vale? Yo creo Que el único Que puede hacer algo aquí Es Kraken Porque tiene un pulso dragón ¿Vale? Pero necesitamos entrar con turno libre Porque tiene las mismas defensas Que el león Pero menos PS ¿Vale? Entonces estamos muy jodidos No aguantan más de un golpe Kraken Entonces hay que Eh Sacrificar a un Pokémon Ya sea a león O a Aurora Viendo los ataques ¿Vale? Viendo los ataques Creo que león me convence más Que a Aurora ¿Vale? Entonces Aurora Es que no puedo curar al león Es que no puedo curar al león Es que esa curación La tengo que usar En el Charmilion Muy a mi pesar El Recoza No se va a herir Ninguna vez a sí mismo ¿Ninguno? Vale, sí Vale, bien 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 V de fuego Y lo evita Me parece increíble Vamos a intentar una ove de fuego Si es que Todo mal Hiérete Por favor Hiérete 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 Pállalo 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 Me ha dolido esa León Fuera Aurora aquí No puedo hacer nada Kraken De verdad Que te prometo Ahora mismo Lo que está en tus manos Yo sé que te he dicho Cosas muy feas Como que tienes una habilidad de mierda Hay cosas varias Que la tienes Por cierto Pero Demuéstrame Que eres un Pokémon bien digno Demuéstrame 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 Tendría que haberte puesto la gana Se me ha ocurrido tarde Se me ha ocurrido tarde Claramente aquí es un Pulso Dragón Y si no mata Un Pulso Dragón Nos perdió el bloque Y ya no está confuso Fállalo Ha desaparecido Un momento Un momento Especial X No me sirve Y yo si intento hacer así Puedo cambiar Porque es que Kraken me lo va a matar De un golpe Y no lo puedo permitir No puedo cambiarlo Este Pokémon Tiene que tener Sombra Trampa Ventosa Yo no sé Que nadie te extiende Kraken Tienes que aguantar un golpe Es que tienes que aguantar un golpe Es que lo tienes que aguantar Aguantalo por favor Aguantalo 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 Bien Vale Mátalo No te pido mucho la vida Mátalo 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 No puede ser esto Vale Vamos a curar Tenemos una mínima posibilidad Necesitamos dar un golpe más Un golpe más Una unidad de golpe Corte vacío No hay polla No me lo puedo creer De que va este Pokémon Con ataques tan buenos No ya está Ya está Aurora es nuestra última oportunidad No nos quedan starters Como veis en las reglas Que están aquí arriba Aquí Sin starters Pierdo Sin starters He perdido Aurora Es que no sé Qué puedes hacer Para El Trailer no queda Demolición Es poco eficaz Porque es Volador Dragón V de Fuego Es muy potente Muy potente Pero es poco eficaz Entonces es que Capaz Y te digo Que Cuchillada Es lo mejor Pues que Cuchillada Creo que no mato Entonces creo que Me tengo que arriesgar Con V de Fuego Pero no vas Ah, es más rápido Aurora No Sí, hombre Me cago en mi estampa Más sagrada Aurora 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 Aurora, tío Aurora, tío Aurora, tío Aurora, tío Aurora, tío, Aurora ¿Qué has hecho, Aurora? Aurora, tío, Aurora Aurora, Aurora Tenías una misión Una unidad de misión Una, Aurora Una, Aurora Aurora, tío, Aurora, tío Aurora, macho, Aurora, tío Aurora, Aurora Que hemos perdido en lo que, Aurora Hemos perdido en lo que, Aurora Aurora Aurora, tío Aurora Aurora Tío, todo mal Todo mal, Aurora, tío Todo mal Aurora Aurora Aurora, tío ¡Ande que te hagan por todo! Oh no Es que tío, de verdad ¿Cómo me puede sacar un Rayquaza al nivel 26? Es que me parece de mal gusto Me parece de muy mal gusto De muy mal gusto De muy mal gusto De muy mal gusto De muy mal gusto, me parece Me vas a matar, ¿verdad? Ah, pues Grif con su pollo lo ha aguantado Y encima ha matado con el casco dentado Mira tú por donde Grif Mira tú por donde Grif Mira tú por donde Mira tú por donde Damisela Carlota, tío Damisela Carlota Damisela Carlota Aurora, tío Hemos perdido el Loke Ya sabéis que nos queda un Pokémon Pero el Loke lo dice muy claro Si nos quedamos sin Starters Hemos perdido Nos hemos quedado sin Starters Efectivamente porque no tenemos ninguno en el PC Porque con todo el dolor de mi corazón Por cierto Asuka ¿Tú no ibas a evolucionar al nivel 22? Porque más mentido Con todo el dolor de mi corazón Hasta aquí el Loke Ha sido breve Pero muy bonito Ahora más que nunca chicos Necesito vuestro apoyo Necesito vuestro apoyo No me acuerdo de... Creo que en toda mi carrera de Youtube Nunca he perdido un Loke tan pronto Sinceramente Estar a la cuarta medalla O sea que he conseguido solo 3 medias Y he perdido el Loke Me parece extremadamente fuerte Pero bueno ya está No pasa nada No siempre se puede ganar Ahora más que nunca necesito vuestro apoyo Y necesito que me dejéis en los comentarios Que queréis ver próximamente en el canal Seguís queriendo Loke En el caso de querer Loke ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis un Random Lock normal? ¿Queréis un Starter Lock? ¿Queréis un Shiny Lock? ¿Queréis... ¿Queréis... ¿Qué queréis? Y si queréis un descanso de los Loke Y queréis otro formato de vídeos También me lo podéis decir Ahora más que nunca estoy abierta A toda clase de sugerencias Lo vamos a dejar por aquí Voy a... Voy a meditar Ahora, no esperaba para nada perder el Loke aquí Con que probablemente mañana no haya vídeo Pero por eso tenéis tiempo de comentar lo que queréis Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Soy los MVP's Y nos vemos en el siguiente vídeo con más Hasta luego